¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 Así mismo hacemos el llamado a Huancas, Cunhas, Percy, Cristian! Adelante, Huancas, Cunhas, Percy, Cristian, con su respectiva pareja, edad 16 años, deporte, futbol, carrera profesional a seguir, administración de empresas. Frase que lo identifica, la vida de joven es ser palomilla y de adulto responsable con sus actos. Asimismo también ha llamado a Huancas Flores Nazaria, con su respectiva pareja, Huancas Flores Nazaria, edad 18 años. A continuación hago el llamado a Lara Correa Juliana, con su respectiva pareja, Lara Correa Juliana, edad 16 años, carrera profesional a seguir, enfermería técnica, frase que lo identifica, cada persona tiene sus penas secretas, que el mundo ignora y muchas veces decimos que alguien es frío, cuando solo es triste. Asimismo también hago el llamado a León Santos Luz Amalia, edad 16 años, deporte, jugar fútbol y como hobby, me gusta leer libros y escuchar música y carrera profesional a seguir, administración de empresas. Asimismo también hago el llamado a Morón Calle Lisbeth, edad 17 años, carrera profesional a seguir, administración de empresas. Frase que lo identifica, no soy lo que nadie más quiere ser. Asimismo también se hace el llamado a Rodríguez Barrios Eber, edad 17 años, carrera profesional a seguir es gastronomía. A ver, Rodríguez Barrios Eber, asimismo también el llamado a Rodríguez Lizana Ezequiel, edad 18 años, carrera profesional a seguir, maquinaria pesada. También se hace el llamado a Rodríguez Tineo Maritza, Rodríguez Tineo Maritza, acompañado de su respectiva pareja. Así está el orden, Rodríguez Tineo Maritza, edad 18 años, deporte, vole. Asimismo también se hace el llamado a Romero Chinchay Kevin Edilson, edad 17 años, carrera profesional a seguir, contabilidad. Frase que lo identifica, el éxito no está en vencer, siempre, sino en nunca rendirse. Asimismo también a Romero Flores Agner, Romero Flores Agner, con su respectiva pareja, carrera profesional a seguir, maquinaria pesada, electricidad. Asimismo también hacemos el llamado a Salvador Álvarez Olga, edad 16 años, deporte, vole, carrera profesional a seguir, enfermería técnica. Asimismo también a Santos Correa Yoni Rolando, con su respectiva pareja, carrera profesional a seguir, arquitectura. Asimismo también hacemos el llamado a Santos Correa Yoni Rolando, con su respectiva pareja, Tineo Delia Lindaura, edad 16 años, carrera profesional a seguir, actriz. Asimismo también a Tineo Lizana Edward, edad 16 años, carrera profesional a seguir, ingeniería civil. Ahí están los futuros profesional a seguir, actriz. Ahí están los futuros profesionales, asimismo también se hace el llamado a Tineo Lizana Eleonay, Tineo Lizana Eleonay, con su respectiva pareja, edad 17 años. Es el llamado a Ayajaguanca García Daniel, ahí está Ayajaguanca García Daniel, con su respectiva pareja, edad 20 años, deporte, fútbol. Carrera profesional a seguir, profesor de educación física, frase que lo identifica, mi objetivo es ponerme al 100% para alcanzar mis metas. Acto seguido, tenemos las palabras de bienvenida de la institución educativa de Santa Teresa al director, Aurelio Macías Almanza Campos, para que haga el uso de la palabra y las palabras de bienvenida. A ver, hago el llamado al director de la institución educativa de Santa Teresa, el director Aurelio Macías Almanza Campos. Gracias. Bien, goberendo padre, segundo Jiménez Lela, padrinos y madrinos de la promoción, generación estudiantil, conocedores del éxito, los promocionales, padres y familia, invitados todos, tengan muy buena noche. Hoy, 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 hoy hoy ya egres y pues las limitaciones, pero que ellos han sabido afrontar con mucho éxito como ya lo dice el nombre de su promoción. Bien, a todos y cada uno de ustedes, darle la más cordialidad a este, a esta noche, reitero especial para ellos, porque dejan ya nuestras aulas. Al mismo tiempo que dejan esta etapa del nivel secundario, inician otra nueva, donde seguro que el trabajo permanecido en nuestra institución educativa les va a servir de base para las metas y anhelos que se propongan. Bien, desearles pues a todos ustedes en este nuevo reto, mucho éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito de sus familias, de su comunidad y también de su institución educativa. A todos y cada uno de los presentes, mi más cordial bienvenida y disfruten esta noche, que esta noche justamente es la despedida de todos y cada uno de ustedes, alumnos profesionales. Suerte. Gracias. Fuerte los aplausos. Ahí estaban las palabras del director de la institución educativa, Santa Teresa. Las palabras del director de la institución educativa, Aurelio Macías Almanza Campos. A continuación, tenemos también las palabras del licenciado, Pedro Norval Flores López, en calidad de padrino de esta importante de promoción, en representación de nuestro presidente de la República. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, madres y padres de familia. De la misma manera, quiero saludar al presidente de APAFA, de esta gran institución educativa, asimismo a los profesores, al director, quien tiene a bien de dirigir esta gloriosa institución educativa y estar a cargo de todo el plan de trabajo educativo de los ya egresantes 32 alumnos de la promoción generación estudiantil merecedores del éxito. Seguramente es una promoción más de este colegio Santa Teresa, de la cual me honro en felicitar por la gran mayoría de alumnos y alumnas que en esta oportunidad por primera vez esté acá representando al señor Mártir Irizana Santos, un ciudadano notable, muy conocido por todos ustedes. Y en esta oportunidad me honro en representarlo a esa digna persona como congresista de la República que por sus labores no ha sido posible venir a esta magna fiesta promocional de 32 jóvenes de este pujante centro poblado de Santa Teresa. Quien les habla es el ciudadano de formación profesional, profesor Pedro Norber Flores López. En representación, ya les dije, señor congresista, vengo a expresarles ese fraterno saludo de mi paisano Mártires, quien recomienda a ustedes ciudadanos, a ustedes estudiantes, a ustedes jovencitos y jovencitas, que a partir de hoy día ya formarán parte de la ciudadanía del centro poblado de Santa Teresa, formarán parte de la ciudadanía del distrito de Guarmaca y así sucesivamente de nuestra región Piura y por qué no decirlos, formarán parte también de nuestro querido Perú. Ciudadanos, o perdón, estudiantes. El saludo del congresista es para ustedes, para que una vez más incentivarlos, motivarlos, motivarlos y recomendarlos de que aquí todavía aún no han conseguido el éxito de su vida. Solamente es que han cumplido un peldaño más de esa escalinata de su vida de ustedes. Es un eslabón más de la cadena de los muchos años de vida que a ustedes les toca vivir en adelante. Y cada día, jovencitos, ustedes tengan presente las recomendaciones, las indicaciones, los consejos de sus maestros, de sus profesores que día a día se han desgargantado por enseñarles a ustedes las mejores cosas. He escuchado que muchos de ustedes aspiran ser personas notables también. Hay actrices, me decían, hay enfermeras, hay ingenieros, hay chef, hay periodistas, hay administradores. Y eso que ustedes han planteado en su pequeña hoja de vida que los ha anunciado el moderador de esta reunión, siempre tenganlo en cuenta. Porque sus padres los están escuchando y sus padres quisieran estar satisfechos de que después de unos cinco años o tres años en adelante, ustedes hayan logrado un peldaño más de la escalinata de su vida. Y ahí ustedes se desenvuelvan como tales para la vida. Porque en este mundo en que nos encontramos en estos tiempos de más jovencitos, no somos los mejores los que tenemos más fuerza, o los que somos más grandes, o los que somos más simpáticos, o los que somos más blancos, o los que somos más tigreños o morenos. En esta vida somos mejores los que mayormente estudiamos, los que mayormente nos preparamos, y los que estamos acordes de la necesidad y esta evolución de nuestra vida que día a día va cambiando. Por eso, estimados jóvenes egresantes, tengan presente esas recomendaciones de quien los hago llegar, del congresista, que ustedes tienen que aspirar cosas en el futuro de su vida, de ustedes, para ser en adelante buenos padres, buenos profesionales y buenos ciudadanos, y en conclusión, siempre ser instrumentos de bien en nuestra sociedad. Porque eso es lo que quiere nuestra gente, eso es lo que quiere nuestra vida. Padres de familia, una vez más, quisiera recomendarlos a ustedes, esto no es la última etapa de la formación de sus hijos, aún les falta la mayor responsabilidad de siempre brindarles el soporte, de apoyo. Ustedes lo que tienen que hacer es apoyarlos, no dejarles que sus sueños se trunquen de sus hijos, apóyenlos, no digan que nos falta, que no hay, que no sé qué, esfuércense siempre en brindarles los consejos, en brindarles ese apoyo, ese soporte que más sus hijos necesitan. Si nosotros los padres pudiéramos darle la aprobación a nuestros hijos, sería bueno, no sería tan fácil la vida, pero también mucho depende de sus hijos. Tienen que estudiar, estudiar y estudiar, jovencitos. Una vez más, a los maestros que se encuentran presentes, a mis colegas, a las profesoras, a los profesores, también aquí no ha terminado la tarea de ustedes, colegas. Siempre donde encuentren a los jóvenes de los 32 que están egresando, siempre inculquenlo un consejito de bien, un consejito que siempre esté presente, que siempre sigan adelante y que siempre prosperen. Y para terminar, jovencitos, de mi parte, quisiera recomendarlos, no se enamoren todavía, jovencitos. Linda es la vida, seguramente están en los 16 años, 17, 18, 19, 20, pero son los tiempos tan fáciles, a veces de ver la vida tan sencilla, tan fácil, pero no caigan en esa trampa de enamorarse. Porque si se enamoran, se van a truncar su vida, jóvenes. Ni siquiera están preparados para ser mamás, y ni siquiera, tal vez, diría, ni para ser papás. Por eso, por eso, a los 33 jóvenes, me hace recordar los inculco, solamente esfuércense en estudiar, en que sus padres sean, se sientan satisfechos de ustedes. Gracias, maestros, al reverendo padre Segundo Jiménez, hemos venido conversando muchas cosas, pensando en ustedes también, y que ustedes tienen que ser los mejores, y lo vuelvo a repetir, instrumentos de bien. Muchas gracias, padres de familia, muchas gracias, madres, muchas gracias, colegas, señor director, muchas gracias, muchas gracias, reverendo padre, por tenernos acá, y vamos a acompañarles un reto más. Muy amable. Buenas noches. Ojalá que los aplausos, ahí estaba la palabra del licenciado Pedro Norwell Flores López. Ojalá que los aplausos, ahí están, las jóvenes y señoritas de la promoción 2014-2018 con sus respectivas parejas haciendo esta importante cronología o pasarela en esta fiesta promocional. Esta es su fiesta. Adelante, futuros profesionales. No digas un adiós, señor, hasta luego, hasta pronto. Next funk, otra gente. ¡Buen provecho! It's not what I'm fighting for I think I can't help it There's nothing I want more What you doing You know it's true Everything I do it for you La promoción Estuve aquí Merecedores There's no way I'm your love Ain't no way You're the one There's no way Unless you're in All time I'm away Oh, you can't tell me It's not worth trying for I can't help it There's nothing I want more Yeah, I would fight for you I'd lie for you Walk the world for you Yeah, I'd die for you You know it's true Everything I do Oh I do it for you Look into my eyes You will see What you mean to me Such a heart Such a soul When you find me Then you'll find me You'll find me You'll find me No more Don't tell me It's not worth trying for You can't tell me It's not worth dying for You know it's true You know it's true Everything I do I do it for you Look into your heart You will find me Nothing more To hide Take me as I am Take my life I'm giving you Our sacrifice Don't tell me What was that worth fighting for? A continuación entonces Tenemos Palabras Del representante de la promoción Él es El joven estudiante Barrios Calvay Robert Quien tiene el honor De estar con cada uno de ustedes A Barrios Calvay Robert En representación de la promoción Adelante Muy buenas noches Señores autoridades Educativas Religiosas Sociales Queridos 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 Profesores Queridos Padrinos Que el día de hoy Están aquí presentes Queridos padres Queridas madres De familia Queridos Estudiantes Integrantes De esta promoción Generación Estudiantil Merecedores Merecedores Del éxito 14-0 2018 En nombre De nuestra promoción Estudiantil Merecedores Del éxito 14-2018 Recipio Recipio Real Fraterno Saludo Muy buenas noches Antes que nada Debo agradecer a nuestro Dios Por habernos dado la vida La salud Y el poder estar con todos ustedes Formando parte de esta celebración De baile promocional Para mí es una gran alegría De estar con todos ustedes Reunidos Y sobre todo De estar aquí en representación De toda la promoción Para mí es un inmenso placer Y de antemano Quiero agradecer a nuestros maestros A nuestros profesores Quienes Su responsabilidad Durante Este año Y durante los cinco años En esta institución Nos han Incolgado valores Nos han hablado De los posibles fracasos Que se puedan presentar En nuestras vidas Y gracias a ellos Hemos podido lograr Este objetivo Gracias también de antemano A nuestros padres A nuestras madres Por habernos impulsado aliento Por habernos Por habernos impulsado aliento Por darnos su apoyo Desde que hemos nacido Hasta el día de hoy Y de antemano también Debo agradecer a todos ustedes Estimados compañeros Por haberme Hacido Estimados compañeros A pesar de las dificultades Que haber podido tener En esta carrera educativa Gracias a todos Me han hecho sentir Ser iguales que ustedes Me han hecho sentir Ser iguales que ustedes Poder tener O poder lograr Y poder estar En representación De todos ustedes Estimados compañeros Siempre Donde esté Con quien esté Siempre estarán En mi mente Y en mi corazón Y me siento Y me siento agradecido Por haber formado Parte de esta bonita promoción Esta promoción Generación Estudiantil Merecedores Del éxito Dos mil Catorce Dieciocho Hoy Podemos Ustedes Alegrías Victorias Triunfos Así como también Hemos podido Haber pasado Muchas dificultades En nuestro Quehacer educativo Como estudiantes Muchas derrotas Discusiones Problemas Pero gracias a Dios Gracias a nuestros padres Por habernos impulsado aliento Por habernos dado su apoyo Y gracias Al esfuerzo Gracias al esfuerzo Perseverante De cada uno de ustedes Y el día de hoy Estamos aquí Celebrando Una de las victorias De nuestra vida Y yo quiero Todos Un fuerte aplauso Para todos Estos integrantes De esta promoción Un fuerte aplauso Para todos Estos integrantes Estos futuros líderes Que hoy Ingresan De esta institución Educativa Podría decirles Es algo Hemos terminado Una etapa En nuestra vida Educativa Pero aquí No se termina todo De lo contrario Desde Para adelante En donde nosotros Debemos Responsabilidad Y sobre todo Pensando En el futuro De nosotros mismos Debo decirles A nuestros padres De familia Que nos siguen Que nos siguen Apoyando Debo decirles A nuestros padres De familia Que nos siguen Apoyando Porque yo sé Que El apoyo De nuestros padres No termina Hasta aquí Si no Vamos Vamos a necesitar Más El apoyo De ustedes Padres A pesar De las dificultades Que ustedes tengan A pesar De lo De lo poco Que ustedes tengan Y quiero decirles Que la pobreza No debe ser Ningún impedimento Para salir adelante De lo contrario Que sea una causa Para nosotros Demostrar A todas Esas personas Y decir Que somos capaces De todo Y demostrar Que verdaderamente Esos consejos Esos apoyos De nuestros padres De nuestros profesores De nuestros amigos Van a brillar En la superación De cada uno De nosotros Una vez más Quiero agradecerles A todos ustedes Estimados compañeros Integrantes De esta promoción Estimados Invitados Señores padrinos De antemano Quiero agradecerles Por haber Aceptado Apadrenar Esta bonita promoción Y haber tenido El privilegio De apoyarnos De una Y otra Manera Sin antes Muchísimas gracias Y que Dios Me los bendiga A todos ustedes Y que pasen Una feliz Navidad Y un Venturoso Año nuevo 2019 Y todos Pues A disfrutar Esta noche Que es nuestra Ceremonia Que es Nuestra fiesta De todos ustedes Muchísimas gracias A todos ustedes Y que Dios Me los bendiga Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Señoras y señores Eran las palabras Del representante De la promoción El estudiante Barrios Calvay Robert Eran sus palabras De agradecimiento Con todas Sus promociones En su último año Por supuesto Ya De estudios Muchas felicidades Al representante De la promoción Barrios Calvay Robert A continuación Feliz fiesta de promoción Tiempo de mar Generación Estudiantil Venezuelos Del éxito Felicidades Y muchos éxitos Tiempo a tiempo Tiempo de verdad Tiempo de barrio Tiempo para abrazar La pasión que prefieres No hacerla girar Llevarse el venta Como un huracán Es tiempo Inesplinar Besa en tiempo De barrio Un, dos, tres Un, dos, tres Felicidades A la promoción Merecedores del éxito De la decisión educativa Santa Teresa Futuros profesionales En diferentes ramas Besa en tiempo Tiempo de barrio Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Así que este tiempo De barrio Un, dos, tres No termine de tomar Merecedores del éxito Bésame el tiempo De barrio Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Merecedores del éxito Haz que este tiempo De barrio Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de barrio Que empleamos Es tiempo Y es en fin Y tiempo Para ti Merecedores del éxito Señor director De la institución educativa 14578 Santa Teresa Señor director Director de la unidad De gestión educativa UGEL Guarmaca Que nos acompaña En esta noche Tan importante En esta noche Donde estos Treinta y dos jóvenes Treinta y tres jóvenes De esta institución educativa Santa Teresa Dejan Estas aulas Para empezar Una nueva etapa En su vida Señor presidente Presidente de la PAFA De esta institución educativa Estimados colegas Que Hemos venido Impartiendo Nuestros conocimientos A estos Treinta y tres jóvenes Hoy Integran Esta promoción Generación estudiantil Merecedores del éxito Del quinto grado De secundaria Plan administrativa Y respetados Padres y madres de familia Y demás personas Invitados Estudiantes Próximos a ser Egresados De esta prestigiosa Casa de Estudios Tengan ustedes Muy buenas noches Estimados padrinos Que nos acompañan En esta Magna noche Hoy Es un día Muy especial Para nuestra Amada casa De estudio Hoy Doce de diciembre Del dos mil Dieciocho Me es un honor Despedir A esta gran promoción Generación estudiantil Merecedores del éxito Dos mil dieciocho Darles a cada uno De los presentes Aquí La cordial bienvenida A nuestra institución Educativa Catorce cinco Siete ocho Santa Teresa Y el agradecimiento Pleno Por haber aceptado Nuestra invitación Que practicando Esas buenas costumbres Se suelen realizar Cada año La ceremonia Promocional De nuestros Y nuestras estudiantes Regresados De esta casa De estudios Hoy Ustedes terminan Una etapa Muy importante De sus vidas Aproximados De ser Regresados De lo que hace Unos Años Tomaste la decisión De iniciar Tu formación Con vista A un futuro Mejor Podemos decir Que tuviste Un gran acierto Porque tu esfuerzo Y tu sacrificio Es merecedor Y ha sido acreedor De encontrarse En este momento Con el fin De realizar Una ardua labor En una sociedad Que está demandando De tu capacidad Al comenzar Esta ceremonia Quedan atrás Los desafíos Los temores Y las incertidumbres Del cómo Han transcurrido El año Siendo tutor De tres años Consecutivos Y luchando Día a día Junto a los docentes De los años De tu vida Estudiantil Quienes en conjunto Han contribuido En tu formación Con el único fin Siendo Con el único fin De orientarte A ser un ciudadano De bien Capaz de saber Tomar tus propias Decisiones Y de enfrentar A un mundo Lleno de obstáculos En los que Solo tú Y nadie más Que tú Vas a vivenciar Esa realidad Y nosotros Sabemos Que sabrás Actuar Ante tantas Vicitudes Que te depara El futuro Por tanto Este es Un momento Único Que debe De disfrutar En compañía De aquellos Que lo han hecho O han ayudado A hacer lo posible Aunque claro Estas palabras Van dirigidas A ustedes Los nuevos Egresados De mi parte No creo que fuera Fuera junto Olvidar A sus profesores Que gracias a ellos Han transmitido Su conocimiento Su conocimiento Su confianza En ti Parte de su vida Esta Está En ustedes Pero esto No significa Para que simplemente Lo conserves Sino Para que Siguiendo el ejemplo De tus buenos maestros Lo hagas crecer Devolviendo a la sociedad La esperanza Que han depositado En ustedes Que mayor orgullo Para un profesor Y se los digo Por propia experiencia Que poder decir Él o ella Fue mi estudiante Y me ha superado Con sacrificio Me siento orgulloso De haber sido Su profesor Con esto Queda claro Decir Que el ejemplo Del profesor No es una mera Lección teórica Dar ejemplo Es hacer algo Una acción Una conducta Digno de ser Imitado Y que pueda mover A otro A que lo imite La ejemplaridad Del profesor Es sin lugar a duda El argumento Más convincente Para los estudiantes El ejemplo Trasciende Las palabras Y se afianza En lo que perdura Con el paso Del tiempo Ahí reside Su esfuerzo Del maestro Pero también Esto no se hubiera dado Sin el apoyo De un gran elemento Aún más importante Que ha sido El apoyo incondicional De las familias Los padres Y madres En particular Hoy estoy seguro De que se sienten Enormemente orgullosos Satisfechos Y tranquilos De ustedes Sin ellos Su éxito No había Lo posible A todos los padres Y madres de familia También quiero dirigirme Mi felicitación Sabemos Que no ha sido fácil Pero que bien se siente El decir Lo logramos Porque este triunfo No es solo del estudiante O del docente O del padre De familia Si no es de los tres Esos importantes Que conformamos A esta Comunidad Educativa Con la ausencia De uno de ellos No sería posible Disfrutar Esta ocasión Queridos estudiantes Mis más calurosas Felicitaciones Que Dios te guíe Que Dios los guíe Por el camino del bien Recuerden siempre Esto debe ser Persistir Por tus sueños Por tus seres queridos Y sobre todo Por ti Tú eres la pieza Importante Porque si tú No te hubieras Dejido terminar Tus estudios ¿Qué sería Del protagonismo De esta ceremonia? Desde lo más profundo De mi corazón Te dejo Mi último consejo Sé que no es fácil La vida Y para nosotros Tampoco lo fue Pero a pesar de ello Debes seguir adelante Si en el camino Llegarás a caer Sé que es doloroso Llorar Todo lo que Lo que quieras Que el llorar Limpia el alma Pero después Anima Y levanta Que tú no eres Que tú no eres El primero En tropezar Ni tampoco El último Así que levántate Y continúa Con lo que te has planteado Por favor No le des gusto Al miedo A la nostalgia A la indecisión A la indecisión A lo que dirán Los demás Eres tú Y nadie Mejor que tú Sabes Lo que eres Sabes lo que haces Lo que vales Y sabes Lo que tienes Así que no permitas A nadie Que vaya En contra De tus objetivos Utiliza Todas tus Tus armas Que hemos Venido Cultivando En ti Y va A partir Con tus sueños Que piñar No cuesta nada Pero perderlo Cuesta mucho No puedo terminar Sin hacer mención Al gran poeta Antonio Machado Quien nos describe La vida Como un camino Un camino Con etapas Pesadas Para ustedes Estos estudiantes Escolares Ya concluidos Pero mucho más Importante Trayectos Que quedan Por recorrer Metas Que quedan Por alcanzar Ese mundo Que se abre Ante ustedes Caminante Son huellas El camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Enhorabuena Por su ceremonia De graduación Esto no es el fin Es el inicio De una gran etapa De su vida Y con esto Les digo Adiós Hasta siempre Con la esperanza De que pronto Muy pronto Volvamos a compartir Momentos tan felices Como estos Y antes de terminar No puedo retirar Sin antes darles Un fuerte Y caloroso Aplauso Para estos jóvenes Promocionales Generación estudiantil Merecedores Del éxito Siendo merecedores Y protagonistas De esta hermosa ceremonia Muchas gracias A todos ustedes Mis queridos Estudiantes Queridos colegas Queridos padrinos Director de esta institución Educativa Magister Aurelio Macías Almanza Campos Estimado Director De la unidad De gestión Educativa Alfredo Que nos acompañas En esta noche Querido Pedro En representación Del padrino Márquez Lizana Santos Profesora Yohani En representación De la señora Madrina De la señorita Madrina Patricia Señas Tineo Y un Reciban El caloroso Saludo De sus padrinos Ricardo Bicetti Y la señora Olga Facundo Que en este momento Ellos también Se sienten orgullosos De haber apadrinado A esta hermosa promoción De 33 jóvenes Que dejan estas aulas De esta institución Educativa Queridos Y que nuestra madre María Santísima Siga acompañando Y guiando sus pasos Un fuerte aplauso Para estos jóvenes Promocionales Quien va a tener el gusto De hacer el brindo De honor Es el licenciado Alfredo Carrasco Lucero Director De la UGEL Guarmaca Ante todo Muy buenas noches Señor director De esta institución Educativa Señores padrinos A todos los padres Y madres de familia Y a ustedes Estimados jóvenes Estudiantes Hoy Egresando De la educación Secundaria Primeramente Para dirigirme A ustedes Jóvenes De una generación Muy comprometida Yo sé Muy comprometida A luchar Y a seguir estudiando Porque veo Su promoción Llamada Generación estudiantil Merecedores del éxito Un hombre Bastante Motivador Para ustedes Pero también Un hombre De una promoción Bastante comprometedor Por cuanto Si ustedes Merecen el éxito Es porque lo merecen Tras una Una jornada Una jornada De lucha Dura y constante Ya lo han dicho Los que Me han antecedido Jóvenes Están ustedes Terminando Una etapa De su vida Pero a la vez Van a iniciar Otra Al momento De su presentación Tuve la oportunidad De escuchar De que Todos ustedes Desean continuar Estudiando Y tener una Profesión Al cual Nosotros Alentamos Para que Continúen Ese camino Y logren Una profesión Porque Porque justamente El éxito El éxito Está ahí El seguir Estudiando El seguir Triunfando Y el ser algo En la vida Lo que Tenemos Que aconsejarles Jóvenes A todos Ustedes Es que Emprendamos Esa lucha Por la vida Esa lucha Para seguir Sobreviviendo Para el bienestar No solamente De ustedes Sino de su familia Y fundamentalmente Para el bienestar De su comunidad Porque ustedes Jóvenes Este pueblo Que los ha visto Nacer Crecer Y desarrollar Necesita mucho De ustedes Porque el pueblo Su pueblo Santa Teresa Necesita Del esfuerzo Y del sacrificio De ustedes Jóvenes Todos Todos los que Estamos aquí Alguna vez Hemos también Tenido su edad Hemos también Pasado Por esa etapa De la vida Que ustedes En estos momentos Tienen Y sabemos Por tanto De ese entusiasmo Que ustedes tienen De seguir Viviendo Y de seguir Luchando Para hacer algo Felicitaciones Por haber terminado Su educación secundaria Y además A instarlos A que Sigan Sigan pensando En el éxito Como su nombre De la promoción Lo tiene Por ello Brindemos Y hacemos Esta copa Y digamos Salud Y acompáñenos Todos los presentes Para que esta generación De jóvenes En el futuro Puedan cosechar Los frutos Y regalar esos frutos A su patria Salud con todos Y muchos éxitos Para ustedes Salud Salud Los alumnos Siguen ahí Por supuesto Tomándose la placa Recordatorias Para hoy Mañana Y siempre Lleven de recuerdo ¡Gracias! 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 Vamos a ver Así de como Sobre la aula y así se queda Levanta 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 ¡Gracias! Llevarse con placas de recuerdo Ya viene también un hermoso compartir Por parte de todos los alumnos Padres y madres de familia y docentes Que han hecho todo lo posible De este importante compartir ¡Ay, corazón sensual! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya viene, ya viene la música Continúa la sesión de fotografías Con los familiares, amigos, amistades ¡Gracias! 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 Y luego Viene la fiesta Viene el baile Sí, señores De la mano con chupete Señores, por acá pregunten ¿Señor o señores? No te harás enfarte, quítate Verás que todo es posible Vuela Desculta tu mente Volverás Un punto nuevo Solo ve Desculta tu mente Si no es pálido Ya no buscándote ¿Dónde estás tú? Un punto nuevo Luz en la película Suena nuestra música Si no es pálido Ya no buscándote De que se mató Hoy me vas a grabar Tantos actos mágicos Solo se mató Osculta tu mente Osculta tu mente Osculta tu mente Osculta tu mente Me encanta la canción Me encanta la canción Me encanta la canción Ese es el número. ¡Sí! ¡Ese es el número! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Y eso! ¡Ahhh! 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 No, un poquito más. No, está bien. No, un poquito más. 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 ¿Dónde No, un poquito más. No, un poquito más. No, un poquito más. No, un poquito más. Salvador, un poquito más. El poquito más. Salvador Álvarez Olga Santos Correa Yoni Ronaldo Santos Lizana Micaela Santos Tineo Delia Lindaura Tineo Lizana Eduard Tineo Lizana Eduard Tineo Lizana Eleo Bonay Yazaguanca García Daniel Tineo Fernanda Tineo Lizana Eduard Tineo Lizana Eduard Gracias por ver el video.